He perdido mis fuerzas en mi lucha por ti Hoy me siento cansado, no puedo resistir Otra vez he pensado que voy a volver A ese mundo vacío del cual lloré Cuantas noches amargas con dos días sin fe Cuantas veces llorando de rodillas a tus pies Contra visto a tu lado que no puedo entender Y no tengo salida solamente creer Solo sé que hoy creo en ti más que ayer A pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie No te cambio por nada porque tú eres mi rey No sé que hoy creo en ti más que ayer A pesar de las pruebas hoy me siento de pie Hoy en momentos oscuros nada debe temer No te cambio por nada porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey No te cambio por nada porque tú eres mi rey Y es posible que tú eres mi rey Y es posible que nunca yo pueda entender No te cambio por nada porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey No te cambio por nada porque tú eres mi rey No te cambio por nada porque tú eres mi rey Y ahora lo voy a poner en mi oración Cuéntame por ustedes Primero la gloria a Dios Y gracias después a ustedes Te amo En el sufrido de la vida En el sufrido de la vida En el sufrido de la vida